Bienvenidos al 3-0-1. Abrecita, mamacita. Está bien bajito ese micrófono. Esa es una que está allá. Mamacita, mamacita. Y es que hace tiempo que nos gustamos. Desde hace mucho que las ganas nos llevamos. ¿Por qué no vienes y nos juntamos? Copiame un poquitino de malo. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que conmigo estás sin llegar. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Me doy la sensual, te tímida, no tiene na'. Es que su mirada, no niego, me pone mal. Tú solo quieres conmigo una noche de paseo. Mujeres en la disco, díganlo. Y ellos solo quieren sexo. Entiendo que entre tú y yo esta noche nada pasó. Sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas. Tal vez sea cierto, pero no, no, no. Tú sabes que quiero tenerte en mi cama, pero al paso que vamos sé que no. Por más que locote ya la noche está acabando y el plan que tenía se jodió. Soy Raycon, el líder, eh, eh, que no se te olvide. Raycon, el líder, junto a Karol G. Está agrandada, Karol G. Porque sabes que ando detrás de ella. Légala, que se le acaba. Raycon, el líder, come on. Esta es la ciudad de Dios, Karol G. Dice Chazón, Chazón, Chazón. No, 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 no. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Si me das tan bocas, www.jazónies.com Oarretop declas la medida.